Hola a todos, aquí estamos en el mismo lugar donde empezamos, aquí en el aeropuerto de Ciudad de México. Enchiladas muy ricas, vegetarianas, y pues pasamos el tiempo en México muy, muy bonito. Te queremos mucho, Kukula, Jalisco, Guadalajara, Querétaro, toda la familia, todos nuestros amigos. Y pues, de verdad, un honor corazón. Muchas gracias, te queremos mucho. Tenemos aquí algunas enchiladas vegetarianas. Tiene, como, santa de mole, un sabor muy bonito, muy fresco, muy delicioso. Tenemos unos camole, que ya hemos terminado, y tenemos algunos alimentos para terminar con, plus unos guías mexicanas. Pacífico en negra modelo. Así que salud, en Guia con toda, vamos con toda al Reino Unido. Porque México es arroz. Y Inglaterra se merece que nosotros, ya digamos, le queremos un poquito de lo bonito que hay. Un beso. 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 Un beso.